Bienvenidos compañeros a este cuarto entrenamiento básico de Scrum. Esperemos que sea de provecho. La agenda del día de hoy hablará sobre el origen de la metodología Scrum, los campos para su práctica, el concepto de Scrum, la visión general y los componentes de este marco de trabajo. Primeramente vamos a conversar sobre el origen de esta metodología. Scrum aparece para productos de base tecnológica exclusivamente. En 1993, Jeff Sutherland fue el primero en aplicar este marco de trabajo para desarrollar el software en Ease Corporation. En el año 1996, Jeff Sutherland y Ken Schwerber presentan un texto con la metodología formal de Scrum, principalmente para el desarrollo de software. Aquí están estos dos pioneros de este marco de trabajo. Hablemos ahora de los campos para la práctica de Scrum. Las condiciones y el entorno laboral se asemejan a los campos para la práctica de Scrum. En estos campos es común encontrar gran incertidumbre, equipos multifuncionales y autoorganizados, y a su vez un control sutil por parte de los gerentes o supervisores. Y finalmente, una amplia difusión del conocimiento. Esto se encuentra en los campos para la práctica del Scrum. Vamos ahora a una visión general de Scrum. Aquí tenemos un diagrama que nos permite ir acostumbrándonos a trabajar y a conocer este marco de trabajo. Scrum es ligero, fácil de entender, pero requiere gran esfuerzo para llegar a dominarlo. Scrum como marco de trabajo ha sido utilizado para gestionar el desarrollo de productos complejos desde la década de los 90. Se viene utilizando este marco de trabajo. Scrum no es un proceso o una técnica para construir productos. Es un marco de trabajo que entrega productos con el máximo valor posible de forma productiva y creativa. Scrum es, como les mencionamos, un marco de trabajo que permite enfrentar problemas complejos y adaptativos. De igual manera, este marco de trabajo contiene roles, artefactos, ceremonias y reglas asociadas. Cada componente tiene un propósito específico y lo que busca es generar el éxito. Scrum se basa en el empirismo. ¿Qué queremos decir con empírico? El empirismo asegura que el conocimiento proviene de la experiencia y las decisiones que se toman se basan en lo que ya se conoce. Tres pilares fundamentales soportan la implementación de este control de procesos empírico. Una de ellas sería la transparencia, donde los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para todos aquellos que son responsables del resultado. Otro pilar es la inspección. Los usuarios de Scrum deben inspeccionar frecuentemente los artefactos y el progreso hacia el objetivo. Un último pilar sería la adaptación. Si observamos una desviación importante y se estima que el producto que va a resultar no será aceptable, el proceso o el material que está siendo procesado debe ser ajustado inmediatamente. En términos generales, Scrum es un marco de trabajo interactivo e incremental en el que un equipo de desarrollo multidisciplinario y autoorganizado lleva a cabo un proyecto mediante varios ciclos de trabajo de naturaleza incremental, también llamados Sprint, que ocurren uno tras otro, así hasta finalizar el proyecto. Esto es la visión general y la definición que tiene este marco de trabajo. Antes de iniciar el primer Sprint, el dueño del producto, por así decirlo, con una perspectiva del cliente, realiza una lista jerarquizada con peticiones del producto. Esta lista de peticiones del producto va a ser materializada en los siguientes Sprints. Hablemos ahora de el Sprint. El corazón de Scrum es el Sprint y estos Sprints contienen cinco elementos claves. La planificación del Sprint, los Scrum diarios, el trabajo de desarrollo propiamente dicho, la revisión del resultado y la retrospectiva de ese Sprint. Seguidamente, el equipo desarrollador en la ceremonia de planificación del Sprint decide qué peticiones o petición del producto van a desarrollar. Igualmente, realiza la lista de tareas vinculada a la o las peticiones del producto y fija un objetivo colectivo sobre lo que entregarán al final del Sprint. Ese resultado debe ser algo tangible y terminado. La lógica es la siguiente. Se realiza la lista de peticiones del producto. Se hace la planificación del Sprint eligiendo las peticiones que se van a desarrollar. Se realiza una lista de tareas vinculadas a la petición del producto que se va a desarrollar y se fija un objetivo colectivo. asociado a lo que se espera entregar. Esa es la lógica a nivel del equipo de desarrollador. Inmediatamente, el equipo desarrollador comienza a trabajar para cumplir con la petición que entregarán al final del ciclo. Una vez iniciado el Sprint no se podrá cambiar al objetivo. Los cambios se incorporarán en el siguiente Sprint. La dinámica es la siguiente. Lista de peticiones de producto. Planificación del Sprint. Se elige la petición del producto que se va a desarrollar. se establece una lista de tareas del Sprint se comienza a desarrollar en el Sprint y como resultado tenemos un entregable terminado y funcional. El Sprint puede tener una duración entre una y cuatro semanas. No puede pasar de cuatro semanas. Dos semanas es el promedio. Diversos expertos aseguran que es el tiempo ideal para un Sprint. Además, todos los Sprints deben tener la misma duración para otorgar sincronización y armonía. El Sprint inicia y finaliza en una fecha determinada. Jamás se prorroga. El Sprint finaliza independientemente que el trabajo esté completamente terminado o le falte para terminarlo. Estos elementos importantes hay que considerarlos a la hora de desarrollar un Sprint. De igual manera, todos los días el equipo Scrum se reúne brevemente por máximo 15 minutos para tratar lo realizado ayer, el trabajo a realizar hoy y los impedimentos que han sido encontrados y los que se piensa encontrar. En el Sprint en sentido horario esta flecha nos indica que hay una reunión diaria cada 24 horas. el Sprint de una a cuatro semanas y las reuniones diarias. Eso es lo que trata de decir este diagrama muy conocido bajo este marco de trabajo. Al final de cada Sprint se requiere que el entregable esté realmente terminado y funcionando. Como hemos venido observando en la lógica del Scrum tenemos la lista de peticiones de producto en la planificación del Sprint elegimos una petición desarrollamos la lista de tareas pasamos a trabajar en el Sprint nos reunimos diariamente una vez finalizado el Sprint tenemos como resultado un entregable que va a ser revisado y luego en ceremonia retrospectiva daremos el aprendizaje y el feedback. Esta es la lógica de Scrum en una visión bastante general. Bueno compañeros hemos llegado al fin del entrenamiento número 4 esperemos que vaya desarrollando en ustedes ciertas competencias y nos vemos en el próximo entrenamiento.